Música Bueno, hoy es otro día, hoy cumplo 17, tal vez no me guste mi día Pero de igual forma debo de decir feliz cumpleaños a mi Amoooor Feliz cumpleaños amorcito mío Jejeje, gracias amor Jijiji, hoy te pienso festejar todo el día mi amorcito Jijijiji No deberías de hacer tanto por mi, es solo un día normal y ya ¿Qué dices amor? Si no fuera por tu día, no estaríamos juntos Y por eso te festejaré mucho Porque es tu día especial jejeje Bueno, supongo que en eso tienes razón Pero igual no es como que mi día importe mucho Pero bueno, ¿qué haremos hoy? Primero vamos a desayunar, y después te llevaré a pasear Y más tarde veremos a amigos míos para igual festejarte Y ya en la noche, te daré tu fiesta completa jejeje Está bien Vamos entonces Paso, vas a ver el lugar Subtitulado En la noche, te daré tu bargaining Y bien amor, ¿te está gustando todo? Sí, aunque no me guste mucho hacer escándalo por mi día. Me está gustando que me des todo un día especial Vic. Que bien que te guste. Y ahora, la sorpresa final jeje. Bien, quédate aquí parado. Ok, y ya puedo suponer, lo que estás planeando. ¡Feliz cumpleaños, Wesley! Jejejeje, ya me esperaba algo así. De igual forma, muchas gracias Victor. Y te tengo estos regalitos para ti. Wow, muchas gracias. Me gusta mucho este del patito jeje. Sabía que te gustaría jejeje. Ahora, tu pastel. Mejor vayamos al cuarto para dormir juntos. Todo el día estuvimos de aquí para allá, y de allá para acá. Mejor descansemos y mañana desayunamos pastel. Está bien amorcito. Vayamos a descansar. No sé cómo lo logras, pero siempre me animas el día. Y hoy me diste uno de los mejores.